Es momento de aplicar todo lo aprendido, así que saquen sus apuntes para que puedan guiarse. Será un solo ejercicio y puede ser fácil, intermedio o difícil. Vamos a ver qué dice la barra. ¡Ah! Sí podemos, chicos. Entonces veamos el ejercicio que les tocará resolver. ¡Interesante! Tenemos 10 menos, abro corchete, 5 por, abro paréntesis, 54 entre 9, cierro paréntesis, menos, abro paréntesis, 20 entre 5, por 7, cierro paréntesis y cierro corchete. Primero resolvemos lo que está dentro del paréntesis. 54 entre 9 es 6 y también la división que es 20 entre 5, o sea 4. Bajamos lo demás, 4 por 7 es 28. Ahora resolvemos la multiplicación. 5 por 6 es 30, menos 28 da 2. Y finalmente 10 menos 2 es 8. Excelente, me alegro que hayan comprendido bien el tema. Ahora te dejo con lo que queda del programa. Bueno, profe, ahora vamos a pasar a una sección en la cual vamos a conocer a un invitado muy especial. Esto es Matemáticos de Moda. Amigos, justo estaba viendo el perfil del matemático en Instagram y no es nada más, ni nada menos que Pitágoras. Y de seguro ya han escuchado de él, o al menos de su nombre. Fue un filósofo que nació antes de Cristo, pero además de ser filósofo, era matemático. Es considerado como el primer matemático puro de toda la historia. ¿Y se imaginan si hubiera existido el internet en esa época? Hubiera sido muy famoso con muchos seguidores y suscriptores en su canal de YouTube. Así es chicos, déjenme presentarme. Yo soy Pitágoras, gran filósofo y matemático. Les comento que, gracias a mí, existen las tablas de multiplicar. ¡Me olvidaba! También hice mi aporte con los números racionales. O sea, los números expresados en fracciones y que también se representan en decimales. Por último, uno de mis aportes más importantes fue el teorema de Pitágoras. El cual consiste que en un triángulo rectángulo, la suma de los cuadrados de las longitudes de sus catetos será igual al cuadrado de la longitud de su hipotenusa. ¡Qué genial! Ahora pongamos a prueba lo aprendido en... ¡Razonemos! Bienvenidos a la primera edición de Razonemos, donde pondremos a prueba sus conocimientos en el mundo matemático. Acá analizaremos un problema matemático que se puede presentar en un día cualquiera. Claro, profe. Ahora sí, amigos. Todos los que nos están viendo desde el stream van a tener que ayudarme para poder resolver este ejercicio. ¿Listos? ¡Comencemos! Jimena tiene cuatro sobrinos. A cada uno le tiene que comprar una tablet y unos audífonos. Cada tablet cuesta 450 soles y cada par de audífonos cuesta 73 soles. Además, ella deberá comprarse una laptop y unos audífonos para su trabajo. El precio de la laptop es de 1.748 soles y comprará los mismos audífonos para ella. ¿Cuánto dinero gastará Jimena en estas compras? ¡Guau, profe! Esos números me confunden. Pero no creo que el problema pueda más que nosotros. Primero voy a plantear cómo quedaría el ejercicio. Sería, abro corchete, 4 por, abro paréntesis, 450 más 73. Cierro paréntesis y corchete. Más 1.748 más 73. Sabemos que lo primero que se tiene que resolver son los paréntesis. Entonces sumamos 450 más 73, que da 523. Y eso lo multiplicamos por 4, dando como resultado 2.092 soles. Quedaría así. 2.092 más 1.748 más 73. Y si eso lo resolvemos, da como resultado 3.913 soles. Entonces, profe, llegamos a la respuesta final. Jimena gastará 3.913 soles en las tablets, la laptop y los audífonos. Solo me queda decir, respuesta correcta. Te felicito. Ahora, chicos, todo ha quedado clarísimo. Así que vamos con el resumen del programa. ¡Claro! Hoy, en Tiempo para Aprender, matemática de primero de secundaria, repasamos acerca de los números naturales. Ellos están formados por números infinitos, que se usan para contar y ordenar cantidades. Además, son representados por N mayúscula, y todos cumplen una relación de igualdad y orden dentro del sistema numérico decimal. No olvidemos que se dividen en clases como unidades, millares, millones, etc. Y órdenes, como unidad, decena, centena, unidad de millar, decena de millar, centena de millar, y así sucesivamente. También vimos las formas de descomponer los números, ya sea según el nombre de la posición o el orden de cada cifra, según la forma desarrollada que es aumentando los ceros, y según la descomposición polinómica, en el que se usarán el 10 elevado a determinados exponentes. Luego de eso, conocimos las propiedades de la adición o suma y la multiplicación. ¿La recuerdan? Propiedad conmutativa. En esa propiedad, el orden de los sumandos en la adición o factores de una multiplicación no cambia el resultado de la adición o multiplicación. En la propiedad asociativa, el modo de agrupar los sumandos o los factores para desarrollar una adición o multiplicación tampoco afecta el resultado. Y la propiedad distributiva, un número multiplicado por una adición de números será igual a la suma de los productos de ese número con cada sumando. Y no nos olvidemos de la sustracción o resta y la división. En una sustracción se cumple que el sustraendo más la diferencia es igual al minuendo, y en una división el dividendo es igual al divisor por el cociente más el resto. ¡Ojo! El resto siempre es menor que el divisor. Si el resto es cero, se trata de una división exacta, lo que quiere decir que el dividendo es múltiplo del divisor. ¡Wow, profe! ¡Mire todos los comentarios que tenemos en la transmisión! ¡Wow! Así es, y hemos llegado al final, y espero que hayan tomado apuntes de todo, porque todo les servirá para el colegio. Pero antes de terminar, les voy a dejar un consejito. Y es de que si tienen problemas con un ejercicio matemático que está muy complicado, les recomiendo que lo practiquen una y otra vez, porque la práctica nos puede ayudar mucho en nuestro día a día. ¡Ojo! No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, como Facebook, Instagram, TikTok, y suscribirse a nuestro canal de YouTube, para que estén atentos a nuestras próximas transmisiones. Ahora sí, yo me voy retirando porque tengo que grabar un nuevo video acerca de una cafetería con mis amigos. Les estaré actualizando la información de las transmisiones, o pueden verlo en nuestro canal de difusión. Sé que te harán muy bien Braulio, y a ustedes los esperamos en una próxima emisión, porque tenemos mucho contenido para compartir. Solo aquí, en USMPTV, el primer canal educativo del Perú. ¡Chau, chau! ¡Nos vemos! ¡Chau! ¡Chau! Gracias por ver el video.